Godoy había conseguido encontrar el cabo correcto y, al tirar de él, el nudo empezaba a deshacerse. Javier era culpable de envenenar con Kipu a cuatro alumnos y Daniel y Miriam culpables de encubrirle. Pero aún faltaba la respuesta a la pregunta más importante. ¿Quién mató a Cristina? Javier se autoinculpó, pero Godoy supo que él no había podido ser. Saber que aún así, no la vas a tener nunca. Quien quiera que la estrangulara, tenía las uñas largas, lo suficiente como para dejar unas características heridas en su cuello. En el forcejeo, el asesino había arañado a su víctima. Mujer, 43 años, caucásica, cabello castaño. No lleva pendientes ni otras joyas, excepto una alianza en su mano derecha. La ropa presenta pequeños desgarros, posiblemente producidos por arrastre. No se observan líquidos orgánicos ni otros residuos en los tejidos. En el momento del levantamiento del cadáver no presentaba rigidez, lo que sitúa a su muerte al menos 36 horas antes de su localización. A un centímetro de la cresta supraorbitaria y centrada, presenta una lesión contusa, con desgarro y equimosis a su alrededor. Dos marcas visibles a ambos lados del cuello. Horizontales, posiblemente compresivas y con una erosión dérmica en la lateral izquierdo. Y ese fue el detalle en el que se fijó Godoy. Javier se mordía las uñas, por lo que nunca pudo dejar esas lesiones en Cristina. Ya sabíamos quién no lo había hecho, pero entonces, ¿quién la mató? ¿Estuvo implicado Daniel? ¿Tuvieron algo que ver Alberto y Andrés, Sergio, Rebeca, Miriam, algún profesor resentido de la universidad? Godoy estaba tirando del último cabo y la verdad, como no podía ser de otro modo, iba a salir a la luz. Acompáñenme en esta última fase de nuestra investigación. Por fin, el nudo se habrá desenredado y conoceremos la verdad.